Para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Y me duele al pensar que nunca me ocerás de mi enamorarte Mira que el día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores tú Voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad De la esclavitud Desde el día que tú de mi amor Te enamores yo Veré por fin de una vez la luz Laura Pausini está de cumpleaños Genial A ver Laura Pausini Si estás viendo esto Te mando muchos besos Muchos abrazos Muchas bendiciones Espero estés muy bien Vos y tu familia Aunque sea a la distancia Pero hay que tener mucha fe De que esto va a acabar muy pronto Y besos Y feliz cumpleaños Algún día sé que voy a conocerte Y voy a poder hacer un dueto con vos Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos así Despierta Laura Despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Feliz cumpleaños Laura Mirándote a los ojos Juraría José Luis Perales Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Y el sol? Sí Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Y es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Y es un ladrón Que me ha robado todo Pele ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Gracias por ver el video.